porque la tía Flor Rubius ha sido más constante en la defensa uno a veces viene y bromea y echa sus chistecitos de Angelita pero mi Flor es de Ángela, Tima Ángela ella es Tima Ángela y entonces en las redes sociales le empezaron a decir que ya la había comprado Pepe Aguilar que ya le había dado su chequecito y esto lo reportó que Pepe Jones ya la había ya la había comprado y entonces hay un tiktoker que se llama Edi Nia Blas y él lo que hace es dar la nota de están tachando a Flor Rubio de vendida ya él no dice, oigan Flor Rubio es una vendida Pepe la compró, no es cierto pero luego sucede y un día nos pasó con la tía Flor, ahora ya todo bien, pero un día nos pasó que a ella le llega la información de que nosotros dijimos que le iban a correr a Venga la Alegría de Venga la Alegría y que nosotros estábamos de un feliz no, que estábamos pero brincando en un pie y resulta que pues nada que ver y entonces nos atacaron horrible nos atacaron bien un gancho y que querían y que querían que querían que querían a Flor Rubio y nada que ver ajá que éramos de lo peor que no teníamos creibilidad bueno nos agarraron de los pelos se hagan de cuenta que nos arrastraron ahí en el programa de Radio de Flor yo insisto hoy todo bien y bueno es parte de lo que sucede en el medio pero en realidad fue injusto porque nosotros no estábamos felices simplemente pero es que jugábamos con la portada es que éramos de los primeros que decíamos van a correr a gente de tal programa o de tal empresa ahora todo mundo lo hace ahora ya es normal y yo le dije a la tía Flor el día que la tuve aquí yo le dije Flor ¿verdad que ya entiendes cómo hay que titular en YouTube y ahora ya entiendes cómo los espacios tenemos que hacer nuestras portadas porque el lenguaje que usamos en Internet es distinto a los medios tradicionales y entonces le dije ¿verdad que sí? porque ahora tú ves sus títulos y sus títulos son muy parecidos a los nuestros van a correr gente van a correr son muy por nuestra línea editorial entonces eso pasó hace tiempo y otra vez le vuelve a pasar a la tía Flor yo no sé si no vio el video de Edi Nieblas pero él le responde y da contexto y todo me acabo de encontrar con un video de Flor Rubio en donde dice que yo dije que se rumora que Pepe Aguilar les pagó a ella y a otra chica para que defendieran a Ángel Aguilar y eso no fue así es importante que se aclaren este tipo de cosas porque están haciendo acusaciones y diciendo cosas que yo jamás mencioné pero vámonos parte por parte y hace un ratito me encontré con este video de tu muy querido Edi Nieblas que siempre lo escuchas bueno primero que nada no sé si Analu me excuse siempre o me justifique pero no es necesario que lo haga porque yo puedo hablar por mí Flor Rubio dice que yo dije que se rumora que Pepe Aguilar les pagó para defender a Ángel Aguilar la verdad es que si me agarra de bajada todo esto y si me sorprende muchísimo que una periodista tan reconocida como Flor Rubio no se haya tomado el tiempo como que de analizar el video en donde se está hablando sobre ella yo jamás dije que se rumoraba que Pepe Aguilar les había pagado de hecho de lo que yo hablé en mi video era que le estaban lloviendo comentarios a ella con ese tipo de contexto es decir que le estaban dejando comentarios en sus redes sociales porque ella publicó un video en donde al final da su opinión de toda esta controversia y pues prácticamente defiende a Ángela en donde decía Eddie Nieblas que pues se rumora que Pepe Aguilar me pagó o nos pagó Ana para hablar bien de su hija Ángela Aguilar pero en realidad lo que yo dije fue esto que si cuánto le pagó Pepe Aguilar a Flor Rubio por defender a Ángela Aguilar eso le están diciendo los usuarios fuertes críticas se enfrenta la periodista y es que porque son así wey lo peor del caso es que en el mismo video les puse las capturas de pantalla de donde le están diciendo cuánto te paga Pepe Yonce se te nota que te dieron línea para hablar de la hija de Don Pep ya es muy obvio que Pepe Yonce le pagó a esta señora y bueno ella dice que le parece patético la verdad es que no sé si se refiere a que le parece patético que yo haya dicho eso cuando en realidad pues yo nunca dije eso entonces pues no sé ni qué pensar total sé que las personas que vieron mi video comprendieron exactamente lo que yo estaba hablando y pues saben perfectamente lo que yo dije lo que yo mencioné y de lo que estaba hablando y bueno para acabarla este título que menciona después de los señalamientos de Eddie Nieblas hacia Flor Rubio es que ni siquiera fue un señalamiento mío o sea para empezar desde pero bueno en fin la hipotenusa ok entonces él dice está sacado de contexto la respuesta de Flor está fuera de lugar al final del día ¿no? porque no está atacando por algo que no dijo exactamente o sea lo ataca por algo que él no dijo él reportó lo que está en redes sociales ahora la verdad es que a todos nomás con tal de que dices algo así medio lindo para Ángel Aguilar vendido desgraciado perre ¿no? así pasa Pepe Jones ya te pagó Pepe Jones ya te dio taco él Pepe Jones ¿no? es que también aquí no te acuerdas ¿cuánto te paga Televisa? ¿cuánto te paga Televisa? Yolanda ¿cuánto te paga Yolanda? de mi Rocío también dicen siempre ¿cuánto te paga Rocío? yo les digo pues que si no tienen amigos ustedes pues allá hay ustedes ¿no? yo sí y yo hay gente que quiero mucho pues sí pero también pero Televisa no es tu amiga y también hablamos de Televisa cuando acaban de sacar un comunicado diciendo ojalá nos pagaran